Música Creado en Texas y a los 13 años me vine pa'l vay a progresar Atracciones en los carros y dinero empezamos a ganar Diez segundos en los motores arrebasando los carros De muy joven en los arrancones pisándole duro ese jolá Los motores alterados y la gente no se quería alinear Aprendí mucho de la vida, el mundo da muchas vueltas Mil caballos se enlizan, GTRC mi línea agresivo Mis amigos El estilo que yo cargo, todo un chucarado extraño a gusto Me la paso A mi abuela la perdí, yo diera todo pa' tenerla aquí Pero eso no se puede, por eso no me puedo agüitar Solo amarla y recordarla Los consejos que me daba Esta es parte de mi vida Damn Como extraño a mi abuela Los consejos en mi mente Su amor en mi corazón para siempre Cuatro y moto en las montañas Cinco, cinco, nueve es la área Gusto Me la paso Ya Toda la parte de mi vida No tengo nada Gracias en mi vida Mira, aquí en mi vida Te amo Y aquí en mi vida